Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me ha chacado varias muertes Civiles sin el gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por maravilloso No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos reflexes más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el jefe del país Ya me mandó los soldados Ando borracho de celos Y sentimientos Y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta La bien enojada ¿Quién es este amigo Que ayer le tenía abrazada? Pero hay que declarar Que le traidor a la mujer 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 que llore un cerro como muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Que quiero olvidar la traición de esa mujer. Se me calentó el terreno. A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me ha hecho acá varias muertes. Civiles y del gobierno. Es que no hay a los culpables. Que a mí me ponen el dedo. Me buscaban por mafiosos. No sólo de eso me acusan. A ver cómo me defiendo. Me sobran muchas excusas. Aquí por estos lugares. La ley en poco me asusta. Por la prensa y por la radio. Publicaron la noticia. Que soy un hombre buscado. Que me tienen en la lista. Que me tienen en la lista. Dejen la publicidad. Que no soy ningún artista. Que no soy ningún artista. Esos rifles más usuales. Son los que están agotados. Son los que están agotados. Que me paseo en la ciudad. Que el gobierno está comprado. Que no soy ningún artista. Ah, para qué. Ahora es que pegue el país. Ya me mandó los soldados. Perroncísimo. Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan Son tinoscones polones Cuando los vena lo siento Dicen ahí Van los ayones Música Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana En las canchas trae su nombre Música La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Hay en mi rancho dorado Música 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 A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres de entretengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa Si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Música Música Y se van al agujero Y se van al agujero Música 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 Querían hallar a un culpable La ocasión se ha presentado En la vaca California Los tenían los tenillón encerrado Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Música Los tenían prisioneros Por delitos federales Música Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Música Con sus tratos especiales Música Música Fierro Basal les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Música Pero bien recomendado Música 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 Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Música Música Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Música Música Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verla Música Música De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Andarse con gallo fino No se vayan enreda Música Música Dice que mejor se mueren Si lo quieren Me va a encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Donde me hagan de enterrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Dicen que se dio de baja Música Ayer recibí tu carta donde me dices de miedo, lástima que esa tarde tú me pediste el dinero. Tú ya conozco mi muerto, la sobra de alguien manzano. Tengo la manzano de oro, pero gozando mi mano, lo que no se compara con tu castillo de hogar. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siempre cantando, querido de sus canciones. ¡Vamos! 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 Andrés, vamos a mandar un saludo a mi compel Gordito Ya sabe quién es, el que le gusta el prófugo de Tijuana Ahí dice Las rejas no es diabla en solas Quien el candado quitó De la cartera de Tijuana Un reo se le jugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella dejó Lo tenía un prisionero Por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana Ya lo saben que las cortinas de hierro Con billetes Y no la se abre Andas en un gallo fino Que vale mucho dinero De que han hecho el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde quedó la bolita Para el que adivina Y un premio Un susto limpio no quita Y unos millones de sueños ¿Quién le nota una manchita? Una manchita Al rato se iba corriendo Adiós, presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Por ser el rey de la selva Por ser el rey de la selva Madre, pues se quedó El prófugo de Tijuana Una vez más, oiga Ay, marito Triste en mi vida Triste vestido El negro cabrino Que me encontré Paso mi vida A margarete Por ser el rey de la selva Por una ingrata Por una ingrata Que se me fue Tienes la culpa Que mal te pague Sigue tu vida ¿Por dónde vas, ese rubito que no te caigas, pronto o el rojo se acabará? Tú por ahí dices que no te quiero porque no lloro cuando te vas, el rico es hombre, ¿qué quieres que haga? Nunca la vida lo mirará. Nunca la vida lo mirará. Por eso quiero que nunca vuelvas, intenté tengas por donde vas. Ya no te quiero, pesca maldita. 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 Tengo un contrato firmado desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha, por eso es que vivo al gusto El mundo da muchas vueltas y yo de nada me asusto Con la muerte por un lado, todo el tiempo me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Ay, traigo un cuerno de chivo, no lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama a donar de profesión En la Sultana del Norte, de Monterrey, Nuevo León Reconocido lo tienen, que le sobra corazón El comandante Espinoza y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo, el bravo y inteligente Me gustó la vida recién, las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice, me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo, me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales, de ti me estoy despidiendo De Monterrey, Nuevo León, yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre nunca lo hallaran durmiendo Ay, calor viejonas Ay, calor viejonas Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es de color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro al corazón Se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hicieron cariñito O que me dieras este amor Solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Tienes delirio tu color Tienes delirio tu color Tienes delirio tu color Tienes delirio tu color Con un talento admirable y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre con precaución y cuidado Para el nada es imposible pues el todo lo ha logrado La reja le quedó chica y preso no quiso estar Este desafío al gobierno va a tener su libertad Todo el mundo tiene un precio ¿Quién se los pudo pagar? Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores Ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan, tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones Tampoco me sé rajar, no porque me vean bajito Crean que me van a domar Si van a contar dinero con los canellos de hambre Si van a soltar la lengua cuidencia de él es más grande Porque el hombre no perdonan, no olviden que es mi compadre Venga se mi R60 Venga mi mano derecha, mi licenciado también Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Vamos a pasarla bien Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Generales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno De confiarse y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Que se vende a quien damos dinero Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte De la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido le canto Un recorrido a un gallo fino Quiere escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y lavanda Traje de feliz se llama Música Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podrá olvidar Música El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde Música De adobe eran las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con o no Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Música Con cachal de oro El viejo Música Enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Música Música Siempre anda muy bien tratado Música Mi buen amigo Traje despídense mucho Pollita Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Música Por la buena al muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música 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 Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Música Música Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Música Nos costa y no nos rasgamos Música 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 Una llamada infragante Me levantó de la cama Música Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres Música 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 En primera plan estaba Música 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 Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por televisa Música Música La noticia publicada Música 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 Hacia el reclusorio norte Al gotas te trasladaron Música Eran fuerzas especiales Militaes preparados Quedan un poco delito Música 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 Porque les ha ido donando Música Los gringos quieren que pague Dinero que ya gastamos Música Música Porque les saqué viñetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido Música En el país mexicano Música Música Padre hijos y mujeres Y también mis pistoleros Música Música De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Música Que me deje en prisionero Música 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 Dicen que me anda abusando Que me quieren agarrar Rueguen a Dios no encontrarme Rueguen a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me lo quiere Cuando lo ordeno matar Música Y a mucho tiempo fui pobre Mucha gente me miraba Música Empecé a ganar dinero Las cosas están moldeadas Ahora me llaman pastros Tengo mi clave privada Música Música Yo me paseo por Tijuana El miche llene del año Dos hombres en la cajuela Con un perro en cada mano De vigilancia los carros Por si se duele algo extraño Música Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos En los Estados Unidos Allá hiciste los mejores Compran cien kilos de polvo Como compraron las flores Música 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 Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ascentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Música Música Mi orgullo el ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Pero este gallo es más bravo Les canta a su gallinero Música Música Tengan cuidado señores Música Anda buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliaca Tierra de poros valientes Música 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 Margarita, Margarita No me subes tan arriba De las hojas en el árbol No duran toda la vida Música Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Los cero de la mañana Música Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima 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 Qué lástima me da Qué lástima, qué lástima 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 Ay, Margarita Desde aquí te estoy mirando Cara, cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonito Para que vale la polka A ver si los chacochitos Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margareta Que llorando ya está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margareta Que llorando ya está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da No hay que contar los pollos antes de nada Así digo un amigo Para lograr hacer dinero Hay que arriesgar Para que hacerse uno menos Técnico para las armas y pa'l volante Las calles poco lo alcanzan Maestro, para en el cerebro Póngase Troya Sin chanzas a que te enredo Eh, puro comando Ay, no más La ley es la mala y el pior No me preocupo Yo le doy gale al doctor Más tú más en el pantyón Tal vez un día Las cosas de hacer mejor Palabras de un señor De los poquete Tensan en la prisión En las buenas y en las malas Si son corridos De amigueros en su honor Ahí quedó El técnico, claro que sí Me estoy acosabrando Y ya no me hace falta tu cariño Y ya me ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñi Te quisieron los ñiños que te amé Es cierto que tú fuiste mi delirio Pero que a mí haces oro por papel Muy caro pa' graso de satino El tiempo ya pasó por otro amor Imagina detrás quedó tu vida Ya tengo que me de su corazón Y que me de su beso sin mentira Me estoy acosabrando Y ya no me hace falta tu cariño Y aunque ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñiño Ay, que no me estoy acosabrando Y ya no me hace falta tu cariño Soy el ratón Soy Olvidio Soy Guzmán Hijo del Chavo Soy el hermano de Andredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de alcanazo Yo no perdí Pues la vida de mi cica fue el primero Pa' que sé Ya yo no conozco el miedo Guzmán no soy tímida Pero es por los del gobierno Trae gente en todos los gritos Con sus lanzapapas En su nequibón Respecto a lo dejo tal cueritón Eres mi compadre Firme es mi begón Amigos de Monia, Monón Apoyo y respaldo Les doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy Olvidio Soy Guzmán Hijo del Chavo Soy el hermano de Andredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de alcanazo Yo no perdí Pues la vida de mi cica fue el primero Pa' que sepa Que yo no conozco el miedo Guzmán no soy tímida Pero es por los del gobierno Ay que doble El ratón Claro que sí Joaquín lo era Lo es sincera Projo de la justicia El señor de la montaña La mujer de la ciudad Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Hace lo era Lo es sincera Por eso el azul del cielo Desde luego lo protege Aunque hace frío y calor Juliacán es caluroso Juliacán es caluroso Maños es más peligroso A protección y atención Lo respaldan por un él Es militar por su gran Su padre se lo ha redado Amigo del coronel Capitán es general No ha podido retirarlo Ay no más El señor de la montaña Puro comando Música Música Que cuida Cuando yo me limpia un camino Por donde Joaquín transita Colombia, México, admira Saludo a los capitanes Que de la noche de abuelan De ciudades a la sierra Que de la sierra frontera Especial acá mi error Ha traspasado frontera Si era mal ya o si era raya Lo que trae trae pintada Tota que ya está marcada Pero se irá ya en la sierra Y también hay en la selva Por donde que allí quiere atrapar Ay, que no Ay, que no Por donde yo tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.